Amor No nos entendemos Y te pido que te marches de una vez Porque tú nunca me amaste, yo lo sé Por esta vez para ti cantaré Ay amor, cómo me duele Ay amor, cuánto me duele Si tú supieras Lo que yo he sufrido con tu amor Tú me dejas muy herido y sin tu amor Que te vayas sería lo mejor Ay amor, cómo me duele Ay amor, cuánto me duele Por eso maldete Yo te ruego que te vayas de mi bebé Aunque te ame y mi gana te quiera entre mí Yo te pido que no vuelva nunca más Ay amor, cómo me duele Ay amor, cuánto me duele Por el amor Ay amor, qué te entregué Y a tus ojos lo dejé Ay amor, cómo me duele Ay amor, cuánto me duele Ay amor, cuánto me duele Música Y a tus ojos lo dejé Aunque te ame y mi gana te quiera entre mí Y a tus ojos lo dejé Yo te quiero que no vuelva nunca más Ay amor, cómo me duele Ay amor, cuánto me duele Ay amor, cómo me duele Ay amor, cuánto me duele Ay amor, cuánto me duele Ay amor, cuánto me duele Música